Preparo este día para que usted se sienta a toda esta hora bien Así que adore al Señor con todas sus cuentas ¿Estás listo? No hay algo de arriba Los jóvenes se hacen así con las manos Ya conmigo, yo te alabaré Te glorificaré Mi vida te daré Como ofrenda tus pies Nada podrá pagar El fuego que hay de mí Y aunque el mil se levante Todos tendrán que huir Con tus cuentas cantaré Con todo te adoraré Con mis manos Con mis manos, con mis pies Con todo te exaltaré Ahora sí todos conmigo, bien fácil Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Cuánto puede que aborame mi libertad? Una vez más Yo te alabaré Te glorificaré Te glorificaré Te glorificaré Mi vida te daré Mi vida te daré Como ofrenda tus pies Como ofrenda tus pies Nada podrá pagar Nada podrá pagar El fuego que hay de mí El fuego que hay de mí Y aunque el mil se levante Y aunque el mil se levante Todo tendrán que huir Todo tendrán que huir Con tus cuentas cantaré Con todo te adoraré Todas las manos de arriba Con mis manos Con mis pies Todo tendrán que huir Con tus cuentas cantaré Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Vamos con las palabras Vamos con las palabras Vamos con las palabras ¿Y hay alguien que puede dar un casico así para el Señor? A la puerta de tres Con las palabras Vamos con los remolines Agarra el que está a su lado Y díganle Vamos a avanzar Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Allá arriba hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Para adorarle Para adorarle De que hagowani Con la palabra Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Con un ritmo de la victoria Santo Gabriel, ¿qué quieres hacer?